de este mundo, de veras pongan todo de su parte para que pongan y sigan poniendo el nombre de México muy en alto, que ya está cada vez más en alto en cuanto a cine se refiere, que pasa a todas las ciencias y artes, ¿no? Pero en cuanto a cine, ojalá que de ustedes hagan una muy buena generación de cineastas, de verdad, se los deseo de corazón y que gracias por los aplausos y que por favor pongan todo su corazón, todo su empeño, usen toda su creatividad y salgan adelante y recuerden que es bien cierto que aparte de que el cine se ve mejor en el cine, que el cine es una fábrica de sueños y nosotros tenemos un sueño que es realizado y vamos a transportar a todo nuestro auditorio junto con nosotros a ver este sueño realizado en una pantalla gigante. Muchas gracias, muchas gracias por su atención y buenos días.